Acelerando a Cambranaer Estamos levantando la nariz y estamos ya en el aire Rumbo a Montevideo Con la cobertura de San José Sports Internacional Con la liga sudamericana de básquet 2023 Aterrizaremos en 1 hora 45 minutos El Aeropuerto Internacional de Carrasco Con el tiempo las nubes bajan Ya vamos a superar la altura de las nubes Vamos a tener un vuelo placentero hasta Montevideo Un coqueto avioncito chiquito solo de Paraná Air Que me están transportando Que hermoso esto Con las nubes el astro rey a punto ya de dar la luz Vamos a hacer una exclusiva acá de Los Puertos Una exclusiva por la San José Sports Que lindo avioncito Espectacular Y ahora estamos haciendo touchdown Right now Ahí está Touchdown Ya llegamos a Montevideo El Aeropuerto Internacional de Carrasco Listo para trabajar en la cobertura de San José Sports Internacional de Uruguay Ya estamos acá en compañía de Don Eto Carísimo Y de mi querido René Gaspar Muzzi Así que te mandamos un saludo grande acá Estoy buscando para mi hotel Un hostal al estilo hippie Era Muzzi Por supuesto Saludos a Petete por favor Petete querido Un gran abrazo Mi gran jugador Gran jugador de Vázquez No hubiera estado en el sudamericano Enigno Entonces eso es mi guiado especial Gracias amor I got it man I got it Ahí está Montevideo Uruguay La verdad que estoy muy contento de estar aquí En este maravilloso hostal mi querido Usted es guincha de qué Con ese Con esos colores A ver ¿Puedo el pantaloncito? Usted como la ve a Peñarol del básquet Con la liga sudamericana Mira Peñarol campeón de América Hace muchos años Pero Tengo que gana bien Hoy juegan contra quién A ver Contra la tormenta del Canina De Colombia Ahí va Pero no lo ve El colombiano Peñarol está mejor preparado Bueno San José Que necesitamos Número 2 Va a ser una linda competencia Y bueno Ha metido mucha fruta Hoy Las velulas Se enfró todas Más o menos Más o menos Por ahí está Un peñarolense Ya aquí Vestido Las 24 horas del día Con la Negra Y amarilla Más o menos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.